hola a todos bienvenidos a otro nuevo vídeo de jesús ramírez jesús ramírez y aquí les va a presentar el juego finals andys 3 instalado en esa y ahora aquí y ahora que vamos bueno estamos aquí en la habitación y hay que tener cuidado con la rata un saludo para mis hermanas que les va a crear su pronto su canal de youtube y tal vez hagan uno de estos gameplays buenos y vemos que aquí maría ay no ay lo vieron lo vieron por cierto será mejor que esa sucia me que sus pasas de mi ruido y no si no sus pies también son perfectos ya no lo soporto más no lo soporto necesito un rey julio para mi suelo para abrazarlo o bañarlo que es mi caro a cada una silla para que sean aquí nuestra que sorrow r 7 4 2 4 ah a e ah 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 Ay no, la rato otra vez. No, la rato otra vez. No, la rato otra vez. Ay que te lleve incontrita mi amor. No, la rato otra vez. No, la rato otra vez. No, la rato otra vez.